¿Qué te pasa? Le diagnosticaron pocos meses de vida. Papá, sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Juan? Yo no lo cuidé a Juan. Gastón tiene razón de estar enojado conmigo. Si le pasa algo a Juan, yo me muero. Doctora. Sí. Este es un paciente suyo, ¿se acuerda, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasó y Martina, ¿me escuchás? No te vayas, por favor. Él es muy fuerte, va a salir y te repito, está en manos del mejor cardiólogo de la Argentina. Yo lo conozco, es mi marido. ¿Eh? No abandones el barco ahora, ¿eh? El barco no lo voy a abandonar. ¿Sabés lo que quiero? Abandonar esta clínica. Ey, 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 ¿y vos quién sos? ¿Qué haces con el paciente? ¿Qué haces? No, lo saqué a tomar un... ¿Qué haces? Él me dijo... No, no, quería tomar aire. Papá, papá, ¿qué pasó? Papá, papá, papá. Enfermina, se ven, doctor. Papá, papá. Nunca te vi tan afectiva con un paciente. Bueno, es un conocido de la infancia, ¿no? Claro, claro. Pero te he visto tratar gente mucho más cercana a vos y nunca te pusiste así. Y bueno, tengo un día sensible, estoy vulnerable. Claro, claro. Hay que estar muy vulnerable para ponerse de esa forma. Bueno, Jorge, discúlpame si yo no puedo tener todo bajo control, como vos siempre tenés. Disculpame. Y vos discúlpame que este mago me genere ciertas dudas. Estos señores suelen tener un haz escondido en la manga. Te recuerdo que estamos hablando de un paciente delicado. ¡Qué pasura, doctora! ¡Fueba, no salga! Doctora, pasame el desfibrilador, ya. Dale. Pero, por ejemplo, tu hermano. ¿Está enterado que su amigo está internado aquí, en la clínica? No, no está enterado porque hace años que no se ven. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Qué es un interrogatorio policial? ¿Qué es lo que me estás haciendo? No, no, no. Lo del policial estuvo de más. Bueno, entonces terminemos con este asunto porque yo me siento incómoda. Martina, ¿qué te pone incómoda? ¿Lo nuestro? ¿O lo que tenés con él? Llamó, doctor Niñarito, doctora Ferrari. ¡Sá! Estás paranoico. ¿Paranoico? Sí. Por suerte, no sabés mentir. Así que, te escucho. Lo que no me contás vos, me lo va a contar el mago. Veremos que saca de la galera ese buen hombre. Doctora Ferrari, doctor Niñarito. Urgente unidad coronaria, repito. Urgente unidad coronaria. Te salvó la emergencia. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué te dice en la cabeza? Me lo pidió él. Te lo pidió él. Y te pide 20 manos cubanos, te pide una botella de whisky. Vos se la traes a unidad coronaria. No, no sabía que le podía pasar eso. No sabía. No sabía. Ustedes nunca saben nada. Ustedes nunca saben nada. Todo el tiempo están jugando. ¿A qué tal guato? Para derretarme. Te reto todo lo que quiero porque la persona que pusiste en riesgo es mi papá. ¿Y ahora te acuerdas que es tu papá? Cuando le cerraste la puerta en la cara, ¿no era tu papá? ¿Eh? Vivís denigrándolo. Que no había sido buen padre, que no tenía laburo. Me equivoqué. Y lo asumo. Y estoy muy arrepentido. Dejá de juzgarnos. Me escuchaste porque nos juzgás todo el tiempo y me tenés harto. Ahora, ahora estoy tratando de cuidarlos. Ahora que los conozco. Vos estuviste al lado de él toda la vida. ¿Sabés qué? No, yo te... ¿Qué? ¿Qué? Nada. No te lo agarres conmigo porque él te abandonó. Y además bastante poco te importó porque vos no lo buscaste, ¿eh? Ahora resulta que vos me vas a educar a mí. Pero hacés este cargo de algo. Ah, claro. ¿Qué te voy a pedir? A vos es el único que puede juzgar a la gente. Es que sos Dios, ¿no? Si yo fuera Dios, mi papá no estaría peleando por su vida en un cuarto. ¿Me escuchaste bien? Permiso, permiso. No entres. Quédate a fuera, por favor. Quédate tranquilo. Pa' nosotros. No me importa lo que diga mi vieja. Yo voy a hacer lo que quiero. Me parece fantástico. Yo te voy a apoyar a vos en todo lo que hagas. Pero también fíjate si da que yo entre en tus planes. ¿Eh? Digo, que entre en tus planes como un amigo, como... ¿Pero qué me llamás, Juanse? ¿Juanse? No, no lo voy a atender. No, no lo atiendas. No, para aquí. Basta. Norma. Yo llegué a mi límite. Usted llega a poner un solo canapé más en una mesa. Yo le aseguro que me hago un harakiri, ¿eh? Lo hubieras dicho antes, lo ponía todo de más o menos. ¿Se pueden callar que voy a atender? Ah, dijiste que no lo ibas a atender. Milagro. No lo voy a atender para decirle que no lo voy a atender nunca más. Permiso. Hola. Mili. Sí, soy yo. ¿Qué querés? Te necesito. ¿Por qué? ¿Para qué? Juan. Juan, se está muriendo. Es cierto que tu papá está internado, mi amor, pero no es nada grave. ¿Cómo entiendes? No, confía en mí. No te estoy mintiendo. No confío en vos. Pero no te creo nada. Si no fuese tan grave, Roberta no estaría llorando como una loca. ¿Yo? Sí, Roberta, decile que no es nada grave. No es nada grave. ¿Un poquito más específica? No es nada, nada grave, Juanpi. Me dice que yo soy llorona de llorar, de cualquier programa de televisión. La sabés lloré por una propaganda de seguros de vida. Sí, hay gente que llora por cualquier cosa. ¿No es cierto, padre? Sí, sí, claro, claro. No, yo no soy tu hijo. Yo soy hijo de mi papá. Y no quiero que se muera. No se va a morir, no. Empecemos por eso, padre. Ok, ¿podés parar de llorar un poco? Trato, pero no puedo. Bueno. Tu papá no se va a morir, mi amor. Vale, vale, porque estamos jugando un partido y lo dejamos por la mitad. No se va a morir. Prometemelo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te prometo que él va a estar siempre con vos y que yo también voy a estar siempre con vos. Bueno, mi amor, ahora anda a lavarte la cara. Te vamos a hacer una merienda rica, rica con Roberta. Ajá. Hola. Hola, Chunita. Mirá, llamó Juanse. No tengo muy buenas noticias para darte, mi amor, ¿sabés? ¿Pasó algo con Juan? Sí. Sí, tuvo un infarto. Mili se fue corriendo para allá. No, eso fue a la mañana, Martín. Yo estuve en la clínica. Ahora estoy acá en lo de Gastón con Juanpi. Pero Juan se llamó recién, no hace ni diez minutos de esto. ¿Cómo que recién? Sí, sí, lo llevé yo a la mañana, Juan, a la clínica. No sé, mi amor, esto fue recién. Acaban de entrarlo a terapia para reanimarlo. Después te llamo. ¿Qué, qué? Tu otro paro. Ay, no, 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 no. Yo la tengo que decir, la tengo que decir a Juanpi. Me parece que sí. ¿Para qué? Sí, pero, pero, ¿cómo le voy a decir? Si le pasa algo al padre, se tiene el poder de pedir. Ay, Dios, me libre y me guarde, pobre Juan, pobre Juan. Ay, padre, padre, este hombre está lleno de pecados. Vaya a darle la extrema unción. ¿Qué dice, Roberta? Es que vos lo dijiste. ¿Qué dice, padre? Yo digo que nos tranquilicemos, nos tranquilizamos un poco, sí, rezamos, pero tranquilos. Sí. Bueno, bueno, mejor, vamos a la clínica. Tenemos que ir todos a la clínica. Sí, por favor, sí, por favor. Acá me quito. ¿Qué son esas caras? ¿Qué pasó? Nada, mi amor, nada. Estás peor que robarte ahora. No estamos pensando que, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos ir a la clínica todos juntos, ¿eh? Y así le vamos a poner contento a tu papá, se va a mejorar antes. ¿Qué te parece? No, no quiero ir. No me gustan los hospitales y me dan miedo. Bueno, tranquilo, te quedás con Roberta acá, que te cuida. Nosotros vamos con el padre Oscar, vamos a adorarlo a tu papá y le damos un beso grande, grande de tu parte. No, no, eh. No, no, espera, Luna. Tomá, mandarle esto a mi parte. Y ahí se va a poner contento de verdad. Hola. 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 ¿Cómo estás, Juan? Juan, no sabemos. Bien, ¿cómo estás? Bueno, no vamos a sentar ahí con tu papá, que está solo. No, eh, no, no. ¿Sabés qué? Vamos afuera. Vamos a tomar un poco de aire. Vamos afuera. Se nos va, Jorge. Se nos va. Tranquilízate, Martina. Te necesito. Una, dos, tres. Concentrate, caramba. No puedo. Martina, aquí. No puedo. Uno, dos. Tres, dos. Sí, estúpido. Todo esto es culpa mía. Todo es culpa mía. No, Juan. ¿Qué tenés que ver vos para qué le pasó? Y él... Se quería escapar. Se quería escapar. Y yo como un tarado le sigo sus ideas, ¿entendés? Soy un imbécil. Lo puse en una sella de ruedas y ahí nomás le di un paro. Se estaban escapando. Es difícil decirle que no va a jugar a mí. Es difícil. Estaba desesperada. Bueno, viste, a veces, para hacerle bien a las personas que queremos, en realidad les hacemos mal. Viste, a veces es... No te vayas. No, no, no. Me quedo acá con vos. Por favor. Sí. Necesito que estés cerca. Juan. Juan. Juan se está muriendo. Tiene una enfermedad terminal. ¿Qué? Se lo contó a... A Luna. Y ella no dijo nada, ¿no? ¿Luna lo sabía esto? Sí. Encima la doctora que lo atiende, no sé, es la... La novia eterna de Juan, qué sé yo. Y el cardiólogo es el marido de esa mina. No entiendo nada, perdón. No... Está todo mal. No, bueno, pensé en positivo. No, no. Sí, es un tipo fuerte, Juan. No va a pasar nada. Yo tengo miedo. Tengo mucho miedo, yo... Yo no quiero perder a mi viejo, Jesús. No lo quiero, me voy a... ¿Cómo tu viejo? Ay, Dios. Dijiste mi viejo. ¿Juan es tu papá? Disfrutá en Fravega, un mundo de ofertas. LSD 32 pulgadas Panasonic con 3 HDMI. Lleva a los suelos 3.499 pesos o hasta en 24 cuotas con crédito Fravega. Vivimos en un mundo de tecnología. Fravega, primeros, siempre. ¡Suscríbete al canal!